Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave, besame, suave, besame otra vez, suave, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave, troleando suavemente, madre mía, ¿este quién te ha hecho la carrera? Suavemente, besame, escúchame cómo se aceleraba esto, tío, que no me acuerdo, R1 o R2. L2, L2, hola, gilipollas, ya está, oye, pues se iba bien, te lo he dicho bien, eh, y yo, empujadme, voy, amigo, a tu tío, puto gilipollas, por no empujarme, empujame, quitano, eh, puto desgraciado de mía, Escúchame, cómo se le daba esto para que reiniciara, tío, al botón del medio del mando, al botón del medio, al botón del medio, al botón del medio y le apagas el sistema. ¿Qué cojones? ¿Tu hermano durmiendo, tío? ¿Ya está durmiendo, tío? ¿Qué cojones? Madre mía, que malo, joder, a que quedan en F, a que quedan en F, madre mía, tío, que quedan en F, no me lo puedo creer, tío. No me lo quiero, tío, tío. Esta se llama, para el Chris Carrera Troll. ¡Hola, loco! ¡Mirada! Todo es con el Fieldmaster, eh, de una, eh, el tractor amarillo. Pero, ¿cómo se cambia el color? ¿Cómo se cambia? Con el color. Que lo pilla rosa. ¿Sabéis qué, chicos? Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Oye, esta, esta, olo, esta carrera la hice yo hace años, pero está remasterizada o qué? ¿Remasterizada? De lo, olo, 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 ya he empezado. Que, todo lo que, que tú, que lo que ha hecho. Toma, pa' ti, pa' ti, perro. Que lo muero. Al botón del medio apagar el sistema. Que he empezado, loco. Vale. El problema es, ¿cómo salimos de aquí? Mira, a la de tres le aparecemos todos aquí, venid. Ahí, 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 ahí. Bien, 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 bien. Carrera Troll para el Chris. No me lo puedo, no me lo puedo puto creer, tío. Ven aquí, no, ven aquí por los muertos, ven aquí por los muertos. ¡Eh! ¡Eh! No me lo puedo creer. ¡Empuja, empuja! ¡Empuja, estás saliendo ya, venido! ¡Empújame! ¡Iyo, iyo, iyo! Ahí está la clave, eh. En reaparecer, en reaperecer, tío. ¡Empújame por los muertos! Estoy saliendo de cabeza ya. al mundo exterior dame por el culo fuerte esa tierra apareció fuera si si hay hijos de puta ahhh oh fuck ahí te quedas hijo de puta hijo de puta ahí te quedas como salió para que te quedes arrascado mira 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 que maniobra nooo dale por arriba loco dale por arriba que bueno puedes y si hubiera aparecido loco si 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 ha aparecido donde siempre que eres un empujon eh lo quieres eh pero hey que no oye que ahora cuando bajes cuando bajes empujalo así un pelín así hacia atrás hacia mi guadio ahora si que me queda en kawaii pues no corregir o corre por los muertos ah ah ven aquí gitarlo ven pero que me he perdido como coño se va a perder en un puto parking eh donde vas que hace tio empujalo hacia mi empujalo empujalo hacia mi empujalo hacia el lado oscuro empujalo 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 joder empujalo 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 joder No te quedas sin amor ¡Empujalo! ¡Dios! ¡Empujalo! la parís que este no lo sé hay un aguato ya Que yo no aguanto ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Empujadme! ¡Empujadme! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos! Estoy a nada ya de salir, ¿eh? ¡Vamos, joder! ¡Empuja, empuja ya! ¡Empujad! ¡Estoy a nada de salir, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja, púl! ¡Vamos! ¡Empuja! ¡No, vamos! ¡Que yo no aguanto ya! ¡Que yo no aguanto! ¿Loco, como coño? ¿Estás transportado? ¡Mierda! ¡Era abajo, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡El punto es arriba! ¡Cállate la puta boca, subnormal! ¡Ah, vale! ¡Es que qué tonto es, tío! ¡Ya lo tenía! ¡No, ojalá que caiga! ¡Que yo caigo, amigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo también! ¡Pilipollas, tío! ¡Oye, cabrón! ¡Que te ha ayudado! ¡Que me ha ayudado mi vida para ayudar, hijo de puta! ¡Ah, muerto! ¡Qué haces, que haces! ¡Qué haces, hijo de puta perra de mierda! ¡Ahí se buguee y te vayas a la mierda! ¡Esto se va a buguear! ¡Esto no me gusta! ¡Tú! ¡Como explote, te juro, que apaga la peli un puñetazo, te lo juro, eh! ¡Tú! ¡Que me está saliendo mucho humo! ¡Para y hacer gilipollas! ¡Que me sale mucho! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para, gilipollas! ¡Tú! ¡Que se buguee a esto, tío! ¡Tú! ¡Para, para ya, para ya! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú, no! ¡No, no, tío, no! ¡Que me voy a la mierda! ¡Tú! ¡Que se buguee! ¡No, tío, me sale fuego! ¡Mi tiro, juro, que como explote! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Y yo que no me voy a la menor! ¡Te lo juro! ¡Esto va a muy a explotar todo! ¡No me voy a layta hasta arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a morir todo, tíco! ¡Oye, que se va a apagar el humo, tío! ¡Que va a pasar, tío, te lo juro! ¡Que se va a apagar el humo, tío! ¡Aaah! oye esperaos tío ¿Tú? ¿Tú? ¿Vamos aquí? Espérate Te viene ahí tío, que me está mintiendo No me jodas, no me jodas Te he tomado, perdido Y ahora me está hecho Vámonos Y ahora, y ahora se espera el mar Vámonos ahí Fuerte ahí Fuerte ahí Fuerte Vente pa' cantarilla Vente pa' cantarilla Y yo Hija de puta Si yo iba primero y al final acabo perdiendo tío, es que no es normal Es que no es normal Hola, que mala persona tío O sea, prefieres Prefieres tu felicidad Que la felicidad de los demás Eh, deber ganar a tu amigo Y nada chavales, eh Si os ha gustado este vídeo Tenéis que reventar el vídeo Venga, vamos a poner una cifra que hace tiempo que no la hago, va Si este vídeo Llega Veinte mil likes Veinte mil likes Veinte mil likes Suave Bésame otra vez Suave Besame otra vez Suave 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 ¡Gracias!